Y ustedes, ¿cómo va? A ti ni te pregunto. Vas, vamos. Espectacular. Y nosotros, ¡vamos! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! Vamos, amigo, y veme conmigo. Acaba tu boca, te pido más. Hoy es una noche conmigo en la cualquiera. Nadie nos espera como dos litros de alcohol. Todo va a vuelta, abro sin parar. Cuento mis penas con viejo sofá. Y aún no ha salido, tiene que evacuar. Dentro de un momento, los litros de alcohol. Y aún no ha salido. ¡Vamos! 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 Nunca no dejé eso Acabo por el fe ¡Oye! 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 Veo pobles ganas, luces que andan solas Maniquís que ríen y trompas pesadas Ya perdí la cuenta, abrumando botella Siempre encuentro algo, por lo que esta noche brindan Tiro de mi amiga o el tira de mí No tiene importancia, ¿quién tira de qué? Ya ni mucho whisky, tira mi perfil Soy un contentiante y se tiene solo de pie ¡Vamos! ¡Cata no poderme! ¡Arriba esos botes! ¡Lanzarote muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Catazos como tú! ¡Así que! ¡Aún lo mantenemos! ¡Y ya no pararemos! ¡Hasta no poderme! ¡Arriba esos botes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.